¡Bienvenidos un domingo más, queridos fasiópatas! ¿Qué tal está yendo vuestro fin de semana? Espero que muy bien y como hoy tocaba ese lookbook, esos tutoriales de moda que suelo introducir uno al mes en el canal, decidí que quería enseñaros un DIY para poder transformar unos jeans en cinco versiones diferentes, sólo tuneando un poquito los bajos. De esta manera será súper fácil combinarlo con cualquier tipo de complemento, cualquier bolso, zapato, cualquier prenda superior de cualquier tejido. Para esto decidí repasar algunas de las pasarelas que había visto durante este año, esta temporada. Me he inspirado en diseñadores como Dundup, me he inspirado también en Junia Watanabe, en House of Holland y como último y mi preferido quizá ha sido Michael Kors, pero tenía un problema con estos jeans de Michael Kors porque integraban plumas en todos sus bajos. Tenía un conflicto porque aunque tuvieras esos vaqueros, esos jeans, ¿cómo haces para lavarlos? ¿Qué resultado puede tener meterlos en una lavadora con esas plumas? Así que decidí que estos DIY iban a ser intercambiables y que se iban a poder poner y quitar a nuestro gusto. Lo he hecho sobre un jeans con el que me hice a principios de temporada, es de Primark, tiene un precio de 17 euros pero es una réplica bastante parecida a los Belmont clásicos, esos que se llevan con un bajo más corto por delante y más largo por detrás. Así que, sin enrollarme más, ¡comenzamos! Para todo nuestro DIY vamos a necesitar tijeras, cinta métrica, alfileres, velcro, ambas cintas, la rugosa y la más suave y como alternativa podemos utilizar adhesivo de tejido en vez de coser con el hilo. Yo voy a utilizar esta bobina metalizada y de fuerte resistencia, el efecto es como un hilo de plata y lo primero que vamos a hacer es medir nuestro bajo, en este caso tendremos 37 centímetros, lo voy a multiplicar por dos, voy a cortar una tira del velcro suave de unos 75 centímetros para que me sirva en ambos bajos del pantalón. Ahora, por la cara contraria siempre. Vamos a colocar nuestro primer diseño, un crochet negro y vamos a fijarlo al extremo con un alfiler para comenzar nuestra costura. Si no tenéis mucha práctica, podéis fijar con alfileres toda la longitud, los 75 centímetros y recortaremos el excedente o sobrante de crochet. Este es el resultado final y lo siguiente que vamos a hacer es preparar los bajos para poder fijar las tiras que estamos confeccionando. Con el velcro áspero vamos a cortar cuatro pletinas o cuatro cuadraditos y los perforaremos con dos agujeros, uno al lado del otro, para simular un botón y poder coserlo mucho más fácilmente. Con hilo y aguja a mano, ahora sí, vamos a colocar cada una de las pletinas en las cuatro costuras de nuestro jeans y vamos a ir cosiéndolo poco a poco. Ya os digo que si no hacéis esas perforaciones, os va a costar mucho coserlo, así que es mejor que las hagáis antes de empezar a coser. Ya tenemos uno de los bajos y vamos con el siguiente bajo cosiendo y rematamos con unas vueltas al final el hilo como si fuera un botón y ya tendremos listos ambos bajos. Aquí veis acabados estos bajos por dentro con sus cuatro sujeciones totalmente invisibles porque al colocar el bajo de una forma normal no se ven en absoluto. La forma de colocar nuestra tira de crochet será comenzando en la mitad del velcro de la postura interior, bordeando todo nuestro bajo y acabando en esa mitad de velcro interior que hemos dejado libre. Recortamos si hubiera algún excedente de crochet y ya lo tendremos listo para probárnoslo. Mi inspiración para este look es The House of Holland y he complementado con un look casi totalmente negro, a excepción de los jeans, con un zapato ligeramente abotinado con cordones, bolsito negro de asa y camisa gentleman negra. Para el segundo DIY vamos a necesitar esos 75 centímetros de velcro suave y voy a utilizar una cinta que es de organza, un tejido muy tiesito porque no he encontrado tulle y quería hacer algo bastante fácil. Vamos a cortar dos tiras de 75 centímetros también y con un alfiler vamos a fijarla en el extremo, en la parte interior del velcro, no en la parte suave. Comenzamos nuestra costura, tras fijar retiramos el alfiler y cosemos la primera tira hasta el final. En el otro lateral vamos a hacer lo mismo con la segunda cinta y así tendremos ambas cintas cosidas. Cortamos por la mitad y ya tendremos preparados los dos bajos. La inspiración la he tomado también de House of Holland, sólo que él utiliza tela de tulle que también es muy tiesita. Es un diseño más discreto que el anterior, por eso lo he combinado con unas deportivas en blanco, un bolso bowling también en blanco y una chaqueta de punto que tiene exactamente el mismo color. En el tercer DIY vamos a utilizar plumas y también las vamos a colocar en esos 75 centímetros de velcro por el lado contrario a la cara suave y vamos a ir cosiendo toda nuestra boa de plumas. y de nuevo vamos a dividirlo en dos bajos. Esta vez me he inspirado en Michael Kors pero encontraba una pega y era que no sabía si podían lavarse bien esos pantalones con plumas integradas y con esta solución desmontable tengo arreglado el asunto del lavado. He elegido un outfit muy sencillo con bailarinas en color lila y una camiseta y un bolso blancos. En este cuarto DIY vamos a utilizar flecos y vamos a hacer lo mismo en nuestra tira de setenta y cinco centímetros. Vamos a ir cosiendo, rematamos, cortamos el excedente que hubiera y ya estará lista para dividirla en dos y obtener nuestros dos bajos. Junia Watanabe es uno de los diseñadores que han integrado esos flecos en sus jeans y yo lo he acompañado con unas cangrejeras de tacón en el mismo azul que el jeans. Un bolsito de hojalata con avalorios en colores a juego con una camisa de cachemir con cuellos redonditos en negro. Para nuestro último DIY vamos a utilizar tira de madroños en un rojo muy valentino y también necesitaremos cinta de raso de 75 centímetros al igual que la tira de velcro. Vamos a fijar primero nuestra tira de madroños a la tira de raso y las vamos a ir cosiendo, cortamos el excedente y ya la tenemos lista para poderla coser a su vez a la tira de velcro suave por el lado contrario. Por favor, no os confundáis. La dividimos en dos y lista para colocar. Este diseño de jeans inspirado en Dundu lo he utilizado para un outfit en el que mezclo rojos con rosas, llevo un bolso granate también con madroños, camisa rosa de volantes y unos mulés en color muy nude. Todo muy de tendencia para esta primavera-verano. Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy, queridos fasiópatas. Espero que me dejéis en comentarios vuestras críticas y vuestras sugerencias y ya sabéis que yo os espero muy muy pronto aquí, al otro lado de vuestras pantallas, en Fasiopatía. ¡Que tengáis una semana maravillosa! ¡Mua! ¡Gracias!